A continuación, uno de los mejores grupos del Paraguay, el grupo Generación, o simplemente Generación. Es un conjunto musical paraguayo. Actualmente está integrado por Alejo Benítez, Adolfo Arregui, Carlos Toti Rodríguez, Eber Cáceres, Patricia Álvarez, Ismael Resquín y Silvio Turró. El grupo Generación surgió en el año 1982 en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital del departamento del Guairá, con los hermanos Alejo, Pedro y Enrique Benítez, junto a su primo Adolfo Arregui, formando el cuarteto musical. El primer material del grupo Generación se denominó Música para Siempre. Posteriormente se agregan nuevas personas al grupo, como Toti Rodríguez, hijo de Vitalino Rodríguez, más conocido en el ambiente cultural como Alberto de Luque, en teclados Eber Cáceres, oriundo de la ciudad de Carapehuá, en el Bandoneón. Patricia Álvarez, hija del director de orquesta Luis Álvarez, en flauta, y Silvio Turró, en bajo. El grupo ha realizado giras por Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Europa, interpretando canciones populares, polcas, guaranes, boleros, tangos, baladas, rasguido doble, carnavalitos, cuecas, candombé, cha-cha-cha, y además canciones del amplio repertorio latinoamericano y universal. Generación se destaca por lograr una polifonía y armonía vocal, una mezcla de juventud y experiencia, evocando paisajes, buscando la alegría, dando esperanzas de un mundo más justo y mejor. Vamos con el grupo Generación de Villarrica. Milagro de amor Si me voy, antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy, antes que vos, si es así que está dispuesto, Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Por si me voy, si me voy, si es que me sigo en tus silencios, no es para que estés triste, ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores, lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor.